Con tu título de propiedad podrás acceder a más préstamos. Con tu título serás reconocido como dueño o dueña de tu predio. Gracias a tu título podrás acceder a más beneficios del Estado y del sector privado. Este 4 de abril a las 9 de la mañana continuaremos entregando más títulos de propiedad, esta vez en el distrito de Tomayquichua y este 5 de abril a las 9 de la mañana en el distrito de Iliaca. En estas jornadas entregaremos más de 1.420 títulos de propiedad a nuestros hermanos agricultores de Arancay, Tomayquichua y Miraflores. Lo prometimos y lo cumplimos. Antonio Pulgar, Gobernador Regional de Huánico.